Contra la vida, olero, olero, olayla, luchando contra la vida Por las hijas, por la paz, por la paz, por el agua y por la vida Por el agua y por la vida, olero, olero, olayla, por el agua y por la vida Por el agua y por la vida, olero, 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 olero Gracias por ver el video.